Mi nombre es Jorge Alberto Duque Mejía y desde hace muchísimos años en compañía o ayudando mejor a mi hermano, que en paz descanse, Germán Duque Mejía, hemos venido trabajando, interesándonos por lo que son las medicinas que hoy ya se enmarcan dentro del concepto de medicinas integrativas. Dentro de ese concepto hay algo que me ha llamado profundamente la atención, que es el problema sobre el cual ya se oyen las primeras clarines de parte de la Organización Mundial de la Salud y es sobre la EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructivo Crónica. Se publicó en el diario local una noticia recordándonos que ese día era el día en que se conmemoraba el Día Mundial de la EPOC. Repito, EPOC es Enfermedad Pulmonar Obstructivo Crónica, así se llama en todo el mundo. Cuando yo vi ese anuncio dije, bueno, si hay un día que ya conmemora esta situación lamentable de muchísimas personas, vamos a ver qué está haciendo el mundo por esas personas. Y me pregunto qué está haciendo el mundo porque la Organización Mundial de la Salud, tímidamente, está manejando una cifra, lo que llaman cifra oscura, que es la que se maneja en el medio, en el medio de la salud, que ya habla de más de mil millones de personas afectadas por EPOC para los siguientes dos o tres años. Mil personas es una pandemia y cualquier gobierno, cualquier gobernante, cualquier organización debería preocuparse si se le viene encima una pandemia de ese tamaño. Como decimos coloquialmente, la araña peluda ya está caminando pierna arriba, ¿no es cierto? El EPOC no es cualquier gripita. Hace muchos años se la confundía con la tos de fumador, ¿no? Hoy está mucho más cerca al vecindario del cáncer del pulmón. Y hay EPOC Gold 1, EPOC Gold 2, EPOC Gold 3 y EPOC Gold 4, que ya es el estado terminal del cual murió, infortunadamente, mi última hermana, hace más o menos tres años, ¿no? En un estado absolutamente lamentable, que yo no quisiera volverlo a ver, ¿no? Entonces, buscando alternativas en el mundo, ¿qué se está haciendo para los pobres pacientes del EPOC? Aquí, una EPS escribió en el periódico que ellos tienen 15.153 pacientes registrados en sus afiliados con EPOC, pacientes mayores de 40 años. Primera pregunta, ¿cuántos serán los que tienen EPOC menores de 40 años? Y segundo, bueno, ¿qué están haciendo por ellos? ¿Será que el 15 de noviembre del 2018, cuando se vuelva a conmemorar, tristemente, el Día Mundial del EPOC, esta EPS podrá presentar cifras diferentes? Seguramente que van a haber mermado, porque algunos se habrán muerto. ¿Pero no habrá algunos que han mejorado su condición, su calidad de vida? Ahora, demos por aceptado lo que se dice, y es que el EPOC es una enfermedad incurable. Si está dentro de la familia del cáncer, digamos que es incurable, pero sí es manejable. Y es muy distinto hacerle una vida vivible, aunque sea por un par de semanas o un par de meses, a una persona que simplemente sentarse a ver cómo todos los días, todos los santos días, se deteriora más y más su estado de salud. Para mí, eso es falta de caridad humana. Aquí los únicos beneficiados son los proveedores de los medicamentos químicos, con los cuales alimentan prácticamente a los pacientes de EPOC, ¿no es cierto? Pero que no traen ningún resultado. Lo primero que tenemos que hacer es escaparnos de las causas que lo originan. Voy a contarle una cosa que a lo mejor la gente no es consciente de ello. Aquí en el Cauca, nuestros amigos los guambianos y los coconucos y toda la población indígena de la cordillera, todos son terreno apto, son un agar para el EPOC. ¿Por qué? Porque todos nacieron chupando humo, al lado del percal, como lo llaman ellos, al lado de la hoguera. Entonces, eso predispone ya. Se publicó en el tiempo un artículo de la revista Lancet, que es la revista de más pedigrí en el mundo médico, que decía que la polución o la contaminación mata 16 veces más que el crimen. 16 veces más que el crimen. Eso nos tiene que poner a pensar. Ahora, ¿cuáles son los factores que predisponen o los factores de riesgo, como se llaman? El cigarrillo, pasivo o activo, ¿no es cierto? La polución indiscriminada es que nada más mire usted muchos de los transportes, no solamente los vehículos, no solamente los de transporte público, sino los de transporte privado, que parece que funcionaran con leña o con carbón, ¿no es cierto? Eso contamina, ¿no es cierto? Las aglomeraciones enormes, ciudades de 10, 12, 15 millones de habitantes. Ese mundo de gente produce CO2 también y contamina. Nosotros hemos olvidado o nunca nos enseñaron de qué o en qué consiste y cómo está conformado el aire que mi Dios nos regala aquí afuera gratis, ¿no es cierto? Se conforma de tres elementos, 78% es nitrógeno, 21% es oxígeno y el 1% restante para completar el 100% son gases nobles varios como argón, criptón, ozono, etc. Pero nosotros los humanos, los que nos llamamos homo sapiens, ¿no es cierto? Vivimos principalmente de ese 21% que es el oxígeno. Nosotros podemos vivir dos meses sin comer y no pasa gran cosa. Podemos vivir unos cuantos días sin beber, ahí ya empieza de pronto a haber problemas después de 7 u 8 días. Pero ¿cuánto tiempo podemos vivir sin respirar? ¿Dos, tres minutos? ¿Un buzo entrenado cuatro o cinco minutos? Es decir, el alimento vital, vital es el oxígeno. Y ese es el que estamos nosotros acabando. ¿Con qué? Con la contaminación, acabando con los bosques, acabando con las aguas, ¿no es cierto? ¿No teniendo ética en el manejo de la emisión o de las emisiones? Porque nos dicen, el Estado nos dice a nosotros como propietarios de los vehículos que cada año tenemos que hacer un control de gases, ¿no? Entonces lo más fácil es sacar un billetico de 20 mil pesos, ¿no es cierto? Ir a arreglar el control de gases y sale positivo. Mejor que sale aprobado. Eso puede ser que sea muy práctico, pero es ético. Y bandido es el que da y el que recibe. Además, la falta de ética la está afectando a usted, al niño, a la mujer embarazada, a la ancianita, al señor de la tercera edad, ¿no? Entonces hay una cantidad de factores que contaminan, ¿no? Nosotros vemos sin preocuparnos la cantidad de químicos que la industria agrícola le echa a nuestros productos, a nuestras papas, a nuestras zanahorias, a nuestras yucas, a lo que comemos del campo, ¿no es cierto? Y esos metales pesados, ese malatión, ese paratión, ese roundup, ¿a dónde va a parar? Al cuerpo humano. Eso no lo comemos nosotros después. Por eso es que estamos tan contaminados, por eso es que estamos tan enfermos, porque el estado de salud es pura pinta, ¿no es cierto? Usted se pone a analizar mundialmente hoy en día el estado del hígado de los seres humanos, con muy poquitas excepciones, y el hígado es el camión de la basura, ¿no? Y es absolutamente de chatarra, ¿no? Entonces tenemos que mirar para dónde vamos. Precisamente en un par de días me han invitado a Alemania a conformar un grupo en defensa de los pacientes que sufren de EPOC, porque allá también los hay, y les dan las mismas cosas que les dan aquí, salbutamol, seretide, prednisolona, broncohidratadores, etcétera, etcétera, y más química, y más química, ¿no? Y los que producen la química felices de la vida, oyendo la registradora como suena. Pero la registradora de la sonrisa, y del alma y del corazón del paciente con EPOC, ¿cómo se comporta, no? Cada vez más en picada. Y ese es el llamado de desesperación que yo quiero que hagamos a través de la universidad. Para eso tenemos una escuela de medicina. Por Dios bendito, no es una agencia de ningún laboratorio farmacéutico. Es una escuela donde se debe enseñar medicina, ¿no? Entonces, mi clamor es ese. Los alemanes, afortunadamente, y a eso voy, hace mucho rato, mucho rato, año 2002, encontraron o descubrieron una forma de limpiar ese 21%. Lo llaman la espirovitalización y si uno se pone a analizarlo, inclusive sin ser experto de ninguna clase y en nada, ¿no? Es lo más elemental del mundo. Descubrieron un equipo con el cual imitan un fenómeno bellísimo de la naturaleza que es el fenómeno de la fotosíntesis. Recuerde el rayo de sol que cae sobre el verde de la hoja, sobre la clorofila. Ese choque de la luz con la clorofila genera una reacción química que se llama la fotosíntesis y esa fotosíntesis limpia el 21%. Por eso sale uno también cuando pasea por un bosque o cuando está por allá arriba en la cordillera o en los Alpes, ¿no es cierto? Eso lo hace un equipo de espirovitalización y por eso es que está teniendo un boom en todo el mundo. Impresionante porque si seguimos como vamos, y no es sino que ustedes miren los noticieros internacionales y ven cada vez más ciudades en las cuales todo el mundo tiene que andar con mascarilla todo el día. ¿A dónde vamos? ¿No es cierto? Ese es el llamado realmente que yo quiero hacer, invitar a la comunidad, sobre todo a los educadores, y el primer educador es la mamá y el papá en la casa, a que nos cuidemos de la polución, porque todos ellos contribuyen a que sea gigante y se crezca más ese gorila, esa araña peluda que se nos vino pierna arriba que se llama el EPOC o la enfermedad pulmonar obstructivo crónica. Muchas gracias.